Música Hola yo soy Muerta, 182 de Cuartito Derby El día de hoy les tendremos dos bloqueos diferentes y un circuito que les va a gustar Gracias Hola yo soy Pave, 444 El día de hoy vamos a retomar uno de los ejercicios que hicimos la vez anterior Es bloqueo con direccionamiento Y ahora le vamos a agregar el reciclado Entonces van a empezar un jammer y una blocker Van a venir en una línea El blocker va a alcanzar a la jammer Va a direccionar su cuerpo, la va a sacar Y una vez que haya sacado fuera de la línea Tiene que hacer el reciclado hacia atrás Entonces salen bloque jammer Direccionamiento con cuerpo Hay que direccionar rodilla El cuerpo hacia el lado que se quiere sacar a la jammer Y una vez que se haya logrado el objetivo Sacarla fuera de la línea Hay que regresar hacia atrás Para ganar la posición Ahora vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a aplicar Los ejercicios que hemos estado haciendo De posicionamiento Y direccionamiento de pies Esto es para aplicación en un juego de roller derby De cómo debes de contener a las llames En este ejercicio lo más importante es recordar tu posición derby Cuando te toca de bloqueador Tu posición será Frenar de cuña para poder resistir el golpe de la jammer Mientras más agachado estés Es menos probable que el golpe de la notadora Te vaya a quitar de tu posición Entonces será importante Meter la fuerza en los tobillos Para frenar con cuña Para poder tener resistencia A el encontronazo que te dará la llame Ahora continuamos con un circuito que le tenemos preparado El objetivo de los circuitos Es trabajar tu memoria muscular Tu explosividad Esto nos ayuda a que a la hora de un juego Tengamos una reacción rápida Primero comenzamos con un freno cuña Y posteriormente con una salida de aguilita Y continuamos con salida de puntas Hicimos unos giros simulando Que es un jugador del equipo contrario Para tener una salida rápida con un salto aves Bueno yo soy Tongo Y esta sería nuestra despedida en esta cápsula Los invitamos a visitar nuestras redes sociales Como un cuartito derbi Y zona franca Nos vemos la próxima Bye Chau 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 Chau